Esto es lo nuevo, la cruz de asesoría de mi papá Enamora la Patagonia Argentina No te fuiste, yo no pude confesarme ese amor que yo sentía por vos Eras tú, la desalegra mi alma en tu forma de amar Tu poder me decía tu capricho y bastaba un suspiro para poder volar Que dolor, en la mitad y no me pude confesar Tú, querés estar con un nuevo amor No, no me supe confesar Quizás, era para no sufrir y no pelearme con vos Me confundí el amor con la mitad Y con mucho sentimiento Cumbia sureña No te fuiste, yo no pude confesarme ese amor que yo sentía por vos Quizás, eras tú, la desalegra mi alma en tu forma de amar Tu poder me decía tu capricho y bastaba un suspiro para poder volar Que dolor, que dolor, en la mitad y no me pude confesar Tú, querés estar con un nuevo amor No, no me supe confesar Quizás, era para no sufrir y no pelearme con vos Me confundí el amor con la mitad La cumbia sureña Venía 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 Venía